Estudiante ITCA, sé un agente de cambio y empodérate. Participa en el programa de proyección social, el cual atiende seis líneas estratégicas de acción. Inclusión del adulto mayor, inserción del género femenino, integración de personas con discapacidad, fomento al desarrollo local, fortalecimiento a centros educativos públicos y cuidado del medio ambiente. Al unirte al proyecto de tu interés, pondrás en práctica tus conocimientos tecnológicos con la realidad natural, social, ambiental y cultural del país, ayudando a la sociedad en la solución de problemas y necesidades, contribuyendo a mejorar la calidad y condiciones de vida de los participantes y beneficiarios del programa. Además, obtendrás horas sociales indispensables para tu graduación. En el 2023, la proyección social se realizará en dos modalidades, semipresencial y presencial. No esperes más y ponte en contacto con el coordinador de proyección social de tu escuela académica o centro regional y participa en el programa. Será una experiencia enriquecedora. Muchos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.